MAPI Esports TV Canal 13 presenta Hola que tal, un gusto saludarles, muy buenas noches, completamente en vivo desde el estudio C de Canal 13 Esto es 13 en el juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión En esta emisión estaremos hablando del boxeo, 31 años que uno de los grandes de esta actividad, Chucateco para nuestro orgullo consiguió el campeonato mosca de la Asociación Mundial de Boxeo Juan Herrera precisamente ante Luis Ibarra, el 26 de septiembre de 1981 en el Parque Cartaclara Hoy tenemos a Juanito, vamos a revivir las imágenes, nos trae el cinturón que ganó y además junto con su hijo Isaac estaremos platicando más adelante algunas de esas páginas gloriosas del boxeo yucateco Pero también vamos a tener a Juan Sosa, quien es el nuevo director del IDEI, que viene a platicar acerca de sus propuestas, de sus objetivos y de sus metas al frente del Instituto del Deporte de Yucatán Saludo con muchísimo gusto a quienes voy a llevar la conducción de esta emisión Antonio Lizaba, buenas noches y también ya de casa como siempre lo hemos platicado, Freddy Ríos, analista del boxeo Antonio Así es Mario, muy buenas noches amigos de 13 en el juego, pues una vez más gracias por acompañarnos en otra edición más Ya lo habías comentado, el boxeo, el nuevo director del Instituto del Deporte que nos va a hablar sobre el trabajo que va a tener ya de cara a este año y sobre todo a la Olimpiada Nacional Y bueno, también un deporte extremo, el gocha, algo muy interesante, varios chicos van a estar por aquí platicando sobre ello Un programa como usted ya sabe, muy completo y ojalá se quede con nosotros Perfecto, arrancamos, entramos en materia, Juanito Herrera, el caballero, el hombre del sombrero y el ex campeón Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo Un placer tenerte con ese cinturón y bueno, 31 años, pasó algo ya de tiempo Buenas noches, muchas gracias por la invitación, parece que fue ayer, pero yo lo sigo recordando, cuando se fue ayer Freddy, hemos visto a través de las imágenes, por supuesto, pues esa historia de los grandes del boxeo yucateco Finales de los setentas, principios de los ochentas Y Juan Herrera es uno de esos cinco componentes conjuntamente con Miguel Canto, con Freddy El Chato Castillo, con Lupe Madera, con Guti Espada Así es, buenas noches amigos de Tres en el Juego, pues una de las grandes glorias del boxeo yucateco Como has dicho Mario, pero además Juan Herrera yo siento que es el dueño de la etapa, de la escena más heroica del deporte yucateco Él es nuestro cuarto campeón del mundo, después de Miguel Canto, Guti Espada y Freddy Castillo, que lo fueron al mismo tiempo Vino Juanito Herrera para desplazar del título al panameño Luis Ibarra Que le había ganado el campeonato justamente a Santos Lasiar, que es el que se lleva el campeonato de Juan Debido a una lamentable lesión en el hombro derecho Y es justamente esta pelea la que yo creo que puso a Juan en un contexto universal de valentía Como son los peleadores yucatecos, yo creo que el rememorar esas escenas Pero para todo esto también hace una defensa contra un verdugo Por predilección de cualquier boxeador, incluso le gana, entre comillas, yo diría Le gana el primer combate campeonato mundial a Miguel Canto, que fue el zuliano Betulio González Toda esta historia se empieza a escribir en los años 75 y 76 Que es cuando debutan nuestros tres personajes de hoy Uno yucateco, nuestro ídolo Juan Herrera Otro venezolano, otro panameño Luis Ibarra Y el argentino Santos Benigno Lasiar Correcto, vamos a ver imágenes y Juanito Herrera nos va a platicar ¿Qué siente ver esas imágenes 31 años después? Esta pelea realizada, decíamos, el 26 de septiembre de 1981 en el Parque Carta Clara Juan Herrera era el retador contra el panameño El campeón Luis Ibarra por el título Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo Pues ahí estaba la presentación, Juan Herrera Pues, ¿qué sientes de ver esas imágenes? Me gustaría volver a estar así de joven Sí, la verdad que pues ahí empezaba la contienda Háblanos un poquito Fíjense que desde esa pelea pues estamos preparados para boxearle a Luis Ibarra Que era un boxeador muy rápido y que cambiaba de guardia Y nos preparamos para esa velocidad Resulta que llega acá y se para Como ustedes notan Está parado Yo boxeándole a distancia Y él me repelía Me repelía hasta el cuarto round Cuarto round, quinto Le entra un golpe recto de izquierda Y de ahí cuando oí un gemido Ahí estuvo todo el detalle Ahí se cambió la pelea Si ustedes fijan Nos vamos para adelante todo el tiempo Se llegó a 11 rounds de Freddy Para la definición por la vía del knockout de esta contienda Definitivamente, mira aquí estamos viendo a Juanito Herrera Que yo siento que es una de las mejores manos izquierdas Que ha tenido el boxeo yucateco El panameño no venía con un récord para nada mediocre Era un gran campeón del mundo Él había sido campeón nacional de su país De Panamá Tenía un par de derrotas así contra gente de primer nivel Uno de ellos Prudencio Cardona Que también fue campeón del mundo Y Juanito Herrera por su parte había sido también campeón Estatal de Peso Mosca Cuando le gana al zurdo Marco Antonio Chino Benítez En 1978 Fue en la plaza de toros De verdad este Vamos en la plaza de toros Ganaste el campeonato Fue en la plaza de toros Le gana a otro zurdo Al zurdo Este Juan yo creo que en tu carrera Los de guardia zurda significaron Fueron una parte importantísima en tu carrera Lo mismo para encumbrarte Ahí va la lona Ahí va la lona fíjate Ahí fue Pero yo lo que quiero hacer notar Esa extraordinaria mano izquierda De la guardia Muy perfilada de Juan Herrera Pocas veces se ven escenas como esta Ahí nunca más se volvió a levantar Luis Ibarra Juanito Ahí Ahí la gente ya estaba celebrando Hace 31 años En el Parque Cartaclara Dice que el niño lo creía Pero se fue al hospital Estuvo allá Creo que 24 horas Y después de esa pelea Llevo de tanto golpeo que le he dado Se retira Se retira No es que me sienta orgulloso De ser retirado Pero si me siento muy bien De haber ganado Totalmente Antonio La verdad insisto Uno de los grandes del boxeo Presúmenos ese cinturón No sé si ya lo detalló la cámara Pero si no Bueno lo volvemos a ver No ese cinturón Precioso Es de la organización más antigua Para mi gusto La de mejor crédito En el mundo La Asociación Mundial de Boxeo AMV ¿no? La Asociación Mundial de Boxeo Este fue precisamente El campeonato Que ganó Guti Espadas Juanito lo recupera Para Para Yucatán Ganándole A Luis Ibarra Defendiéndolo Contra nada más Que Nada menos Que contra Betulio González Yo recuerdo Que tiempo después Entrevistan a Juan Y él dijo No pensé ganarle A ese señor Él trataba siempre Con mucho respeto A sus adversarios A pesar de que El panameño Lo trató muy mal ¿Verdad Juan? Te habló Te amenazó incluso Y piensen que Que psicología Me estaba insulta Y insulta En la pelea La gente no se daba cuenta Pero si me estaba insulta Para sacarme de De balance De concentración Pero aún así Puro más el corazón Y la preparación Para salir Avante con el campeonato Y otro que le gané Fue a Betulio Que me sentí El más grande boxeador A Betulio así es Porque le mencioné A Guti En siete Te voy a vengar Y el receptor Que no loquí En siete A Betulio González En siete asaltos Esto fue el 19 De diciembre De 1981 En su primera Y única defensa De ese título Mosca De la Asociación Mundial de Boxeo Vamos a ir a una pausa Y al regresar Vamos a invitar a tu hijo Porque tu hijo Estaba en camino Cuando tú ganas Ese campeonato Más o menos Dos semanas después Isaac Bueno pues Estaría naciendo Ahora sí que vino Precisamente a saborear Las mieles De un campeonato mundial Él me trajo la torta Él trajo la torta Bueno Vamos a ir a una pausa Regresamos Estás en 13 En el juego Continuamos en esta edición De tres ser el juego Recuerden más adelante También tendremos aquí En vivo Al nuevo director Del IDAY Juan Sosa Que vendrá a hablar Acerca de sus objetivos Al frente Del Instituto Del Deporte De Yucatán Continuando Con esta entrevista Esa etapa Esa etapa no había nacido Así es Así es De hecho en la pelea Con gran orgullo Santos Lacear Estaría estaría cediendo De Yucatán En el décimo tercer episodio Para todo esto De Yucatán De Yucatán No, en cualquier pelea Un título mundial Por Miguel Canto De la categoría de peso Mosca Y renuncia al título No se lo quitan Él hace polvo El récord De su paisano Pascual Pérez Al cual Miguel había Desplazado Como récord De defensas Nueve tenía Pascual 15 Hizo Miguel Y este se fue A las 17 Defensas Y renunció Para retar Al campeonato mundial De peso Super Mosca Donde también Fue campeón Así que Juan Cede Empata Más bien Ese combate Contra un Grande de todos los tiempos Santos De Nigno La Cien Correcto Ya para Concluir Juan Pues obviamente ¿Cuál es el consejo Que le das A esta juventud A estos valores Del boxeo Digo Es una profesión Muy bella Muy padre Pero de mucho sacrificio ¿Cuál sería El consejo De un campeón mundial De la talla Y con el carisma De Juanito Herrera? Cuando les guste algo Ya sea el boxe Fútbol Cualquier deporte Cualquier actividad Que le pongan El amor A la camiseta Como decimos nosotros Que se cuiden Que se preparen Para eso No piensen Que Todo cae Del cielo A veces Pero Le pongan Mucho empeño Y mucho amor A lo que están realizando Ese es mi consejo Ahí están las palabras Javier palabras De un campeón De un campeón Yucateco Isaac También Pues Una Conclusión Acerca De lo que hoy Hemos visto De lo que hoy Hemos revivido De este campeonato De tu señor padre Pues Como les decía Este Pues así como Se ha hecho Este festejo Se ha recordado Más bien Este festejo Pues Que se siga haciendo Hacia los A los personajes Que han formado Parte del deporte Que es Junto con Freddy Ríos Que ha renombrado Todos esos festejos Pues en cada disciplina Igual Se pueda Se pueda Recordar Así es Hay que O no Hay que hacerle honor A quien honor merece A los grandes Del deporte yucateco Y en este caso Al boxeo Hago énfasis Que esta es la iniciativa Por supuesto De Freddy Ríos Que bueno Platicando Con la producción Decidimos hacerle A manera De este Sencillo Pero honesto Y cálido Homenaje Tuvimos la semana pasada A Guti Espadas Padre Hoy a Juanito Herrera Y bueno Así seguiremos En lo que viene siendo Los grandes Del deporte yucateco Juan Insisto Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación No gracias a ustedes Sobre todo por este Homenaje Que me hace Esta es tu casa Estaremos pendientes Isaac Muchas gracias Muchas gracias Freddy El compromiso En enero Por supuesto Cuando también se esté Cumpliendo un aniversario Más de Miguel Canto Es tenerlo aquí Platicar Y revivir con imágenes Lo que fue Parte de esta historia Grande De los deportistas Y de los boxeadores Yucatecos Vamos a una pausa Regresamos Porque ya está Aquí en el estudio Juan Sost El nuevo director Del IDEI Para hablar De sus propuestas Al frente de este instituto Una pausa Regresamos Estás en 13 En el juego Noticias MAPESPORTS Un sitio Para todos los deportes www.mapesports.blogspot.com MAPESPORTS Pasión y veracidad En información deportiva Canal 13 La imagen de nuestra gente La imagen de nuestro El 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 Gracias por ver el video.